Pues soy un ciudadano común y corriente. El hecho de que haya nacido en una fuerza militar o en una fuerza policial no hace diferente a cualquier persona. Lo que nos hace simplemente, yo creo que la diferencia en el trabajo es la disposición que tenga uno para dar mejores resultados. ¿Será algún tipo de depuración en la corporación? En su momento vamos a hacer los mecanismos necesarios para depurar la corporación y que toda la gente tenga la confianza necesaria para ver ese cambio dentro de su policía. Respecto a los policías que están desaparecidos, ¿siguen las investigaciones? Siguen las investigaciones, se siguen buscando, se están apoyando a sus familiares. Por ahí se comenta de manera extraoficial que al parecer estos policías fueron detenidos por gente de la milicia. ¿Y que están sujetos a investigación? ¿Hay algo de...? Nosotros no tenemos ningún conocimiento de este tipo de situaciones. Si hubiera sido así, yo creo que se nos hubiera informado de forma oportuna, pero nosotros no tenemos conocimiento de nada de eso. No podría yo asegurarle que eso sea cierto, yo pienso que eso es falso. ¿Qué es lo que ofrece el niño de Rivera a la población de Culiacano? Trabajo, señor. Trabajo, trabajo y mucho trabajo.